Marco, coméntalo todo, eh. No quiero que dejes nada en el plato. Papá, ¿por qué mamá no está cenando con nosotros esta exquisita cena? Mamá ha ido a la agencia de viajes a pillarlo billetes de avión. Ostras, qué nivel. ¿A dónde nos vamos? A Londres, chaval. Nos vamos a ver al tío Timmy. ¿Quién molesta? Necesito un billete de avión falso. ¿Motivo del viaje? Cobrar una herencia. Voy a ser rica. Me ha dicho el médico que voy a morir. Pero no me digas que es delitosis genital, porque no, ¿eh? No, no es eso exactamente. Voy a morir de infección orinal infernal. Pero si no puedes saber qué les pasa a tus padres. Venís aquí de repente y te dejan aquí conmigo y se van a la fuga. Y encima la hora de comer. ¡Que le den por culo! ¡Te quiero, hijo! Mi madre está hasta los huevos de los ojos. Y yo también. Dile a tu madre que si tiene huevos a bajar y decírmelo a la cara. Mi madre está en silla de ruedas, graciosa, y no puede bajar. Claro que puede. ¿No sabe arrastrarse? Alégrate que vas a ver al tío Timmy. Qué guay, tío. Voy a conocer a Dua Lipa. ¿A Dua Lipa por qué? Porque el tío Timmy me ha dicho que es su novia. La paralítica de tu madre ha decidido dejarse caer por aquí. Va a hablar contigo por videollamada. Hola, soy Lady Gaga, tu vecina de arriba. La misma que desea tu muerte. Por favor, no se levanten. ¡Hola, madrefuckers!